¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Oigan, estoy hablando querido porque mía está dormida y yo, claro que estoy haciendo la introducción del video de mañana. Hoy es miércoles. O sea, estoy tratando de hablar querido, pero aún así mía no se levanta con ningún ruido. Aparte, ya estaba muy cansada y su siesta ya se la, de hecho ya se la aventó un poquito tarde, entonces está súpita, súpita. Ahorita que termine de grabar la voy a cambiar porque hoy es fiesta de Mateo. Hoy mi hermana le va a hacer una fiesta. La verdad, según yo, es algo como que pequeño. Es más como fiesta con sus amiguitos de Mateo y sus amistades del salón. Paola y yo tenemos familia súper grande, entonces Paola dijo, bueno, voy a invitar a los amiguitos de Mateo y creo que algunas mamás de los amigos de Mateo y creo que una que otra prima que tiene hijos. En un ratito es de 2 a 6 o de 2 a 7, algo así. Entonces, pues sí, yo ahorita me voy a apurar a hacerles la intro. Para cuando ustedes estén viendo este vlog, seguramente ya vieron mi video o espero y si lo hayan visto, vamos a hacer unos globos. Ya los hice, esos los hice ayer. Hoy simplemente estoy grabando la intro. Oigan, ayer me desvelé. Me estoy desvelando mucho. Maldito celular, ¿no les pasa que en la noche se quedan de que ya me voy a acostar? Pero se acuestan y no se duermen, se ponen en el celular. ¿A cuánto no nos pasa? Entonces ayer me quedé viendo unos videos con el Carlos y pues nos desvelamos poquito. Pero, pero pues sí, ya me voy a apurar a hacer. Ah, le hice, Paola me dijo que si le podía hacer una rosca y unos brownies porque va a poner al ratito cafecito y así. Se me voy a apurar para, para irnos porque en una hora empieza la, la pachanga, la pachanga. Vean, ya tengo listo todo. ¿Me ven por ahí en la camarilla? Vean, yo uso esta, por si se preguntan qué uso. Es la Rebel T4i de Canon y los vlogs los grabo con mi, vean, con mi celular. Esa es la luz que uso para mis videos. Esa luz venía con un forrito para que la luz no pegara como que directo o no pegue directo a las cosas y es como que se suavice. Pero no sé cuándo fregado se lo quité y ya no lo encuentro. Quiero encontrar uno porque vean, pega la luz súper gacho y a veces sí salgo medio brillosita en mis videos. Pero si salgo brillos es por la luz, oigan. Últimamente estoy tratando de poner la luz lo más pegado hacia acá para que no me, porque antes la ponían como más enfrente y obviamente me daba más la luz. Entonces ahorita lo trato de poner lo más pegado posible. Pero bueno, pues yo ya me voy a apurar a hacer esta introducción para poder cambiar a mía y podernos ir. Santo de Carlos bañó a mía. Ella está ocupada haciendo brownies y roscas, entonces Carlos se puso a bañar a mía. Pero bueno, me apuro, me apuro. Mía, mía, ya te levantaste. Yo no te levanté. Al lado están construyendo algo y justo ahorita se les ocurrió. Mía. Y se va haciendo un ruido y yo no puedo grabar mi intro y mía está despierta ya. Pero bueno, vean, es bien tranquila y se va a quedar un ratito. Oigan, pues, pues, ay, esperara que se me dio callen para poderles grabar mi intro. ¿Por qué eso no sería? Ahorita vamos a ir a la peñantita a tu primo Mateo. Vamos. ¿Sí? Está como sacada de onda. Se levantó hace un ratito, hace como unos 10, 15, y está como que todavía media norteada. ¿Estás norteada mía? Sí. He terminado con mi introducción. Estoy muy feliz. La verdad que estoy muy feliz. Es que estaban haciendo ruido aquí los de lado porque están construyendo. Las construcciones me persiguen. No tienen idea. En todas partes que voy siempre están construyéndolos. En el otro depa trataban de hablar y construyen. Y luego llegué aquí a casa de mis papás a hacer mis videos y construyen. Y mía sigue acostadita, muy pendiente. ¡Lista, mi gorda! Ya te quitamos la luz. No va a ser que te caiga encima. Oigan, ando viendo si cambio de luz porque yo tengo estas dos luces. Tengo esta y otra. O sea, son dos lucesotas. Y donde voy a estar viviendo en el apartamento va a estar un poco pequeño. Entonces quiero ver si compro otras luces más prácticas, no tan aparatosas. Estas obviamente las voy a guardar porque yo sé que más adelante las voy a ocupar. Entonces si ustedes saben de alguna luz o si ustedes hacen videos y usan una luz más práctica y más chiquita, compacta, que les funcione. Pues please díganme porque sí me urge algo más chiquito y práctico. Véanla, véanla, véanla. Ay, mía, hermosillo. Ve nomás, tu madre te va poniendo al revés las medias. Ay, qué guapa se ve de medias, véanla. Esa piernota, esa piernota. Oigan, ayer vino una prima a visitar a mía y le estaba diciendo Di pa, 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 pa. Y tanto que le repetía pa, 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 pa. Ella lo empezaba a decir, o sea, no dice todavía pa, pa. Le quedaba viendo mi prima y le hacía Pa, pa, el Carlos. Bueno, sí, por ahí hay un video que el Carlos le dice Di pa, pa. Y le está diciendo pa, pa. A ver, concéntrate. Di pa, pa. Pa, pa. No, di ma, ma. Pa, pa. Ma, ma. Y me voltea a ver. Pa, pa. Ma, ma. Creo que la estamos confundiendo. Vean. Pa, pa. Ahí está, lo dijo. Dice Carlos que parece que trae un luna ahí en la nariz, pero es que se rasguñó. Y es que Carlos dijo, ay, trae las uñas muy largas. Y yo, pues, ay, corteselas. Y me dice, no, me da cosa. Entonces, pues, yo ni en cuenta que las traía medias largas. Pues yo le dije, ay, Titi, pues, corteselas y te das cuenta que las tienen largas porque luego se están uñando. Y el Carlos es que me da cosa. Entonces ya se las corté, pero sí se alcanzó a dar sus rasguñaditas. ¿Verdad, mía? Ándale. ¿Y tu moñita dónde quedó? Vámonos. Con permiso. Ahora sí estás peinadita. Tu papá te pidió muy guapa. Oigan, esta cosa en verdad que es una maravilla. Sí le he sacado mucho provecho porque como les digo, aquí juega y luego le quito esto y come. Ya les había dicho en un vlog, pero en verdad me encanta. Últimamente estos son los juguetes que he usado mucho. Este y este bouncy bouncy. Este también se lo compré. Viene con un pianecito y así, pero la verdad que este lo usaba más chiquita, como que ahorita ya no lo está usando tanto. Esta cosa se puede quitar, es un piano igual y lo puede usar el puro piano. Uy, no suena. Pero ahorita casi la verdad que este juego no lo usan mucho. ¿Verdad que pasó mejor vida ese juego? ¿Ya no lo pelas? ¡Qué gacha, mía! ¡Qué gacha! Este viene aquí, pero cada rato lo ando tumbando, vean. Se lo pongo y lo va a tirar. ¡Vean, mía! No, ya lo está aquí, no, ya lo está aquí también. ¿Vean? ¿Qué les digo? ¡Ay, niña, niña! Creo que se me pasó la mano con los brownies. O sea, no están quemados, pero están un poquito duros. Y es que me estaba arreglando ese retito ahí arriba y se me pasó el enano. Pero, vean, le quité los bordes. A veces los bordes están así duritos ricos, pero esta vez sí están literal muy, 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 muy duros. Entonces lo rescatable fue lo de en medio, lo que se ha partido en cuadritos. Entonces, ahorita los voy a poner aquí y luego voy a poner poquita azúcar glass para llevármelos. Y que mi hermana creo que los iba a poner en un platillito y así. Azúcar glass con uno para cernir. ¡Listo! Aquí tenemos los brownies. Y, vean, nos vamos a llegar a este tanquecito. Yo renté este para el video. Es gas para los globos. Pero Paola, Helio, que diga. Es Helio para los globos y Paola lo quiere para inflar unos globos. Me lo pidió. Aquí está la rosca judía que dice. Pero yo creo que me lo voy a llevar con todo el molde. Ahí va el Titi con su tanquetín. Es pesado, ¿eh? Sí, oigan. Es que le salió, le quedó todavía muchísimo Helio. Y pues sí, yo aquí abajo traigo la rosca, los brownies. Lo bueno de cargar con con carriola porque todo te carrega. Aquí pongo siempre la pañalera. Mateo, felicidades. Saludo al video. La boladilla. La boladilla. Llegamos. Llegamos a decorar tu fiesta, Mateo. Llegamos a decorar. Hay puestecitos de tostitos, machos, elotitos. ¿Estás emocionada por tu fiesta? ¿Ya quieres que lleguen todos tus invitados? Pero me trajiste el regalo. Ay. Sí, pero te lo voy a dar el fin de semana. ¿Qué te parece? Porque hoy vas a tener tantos y ya cuando te dé el mío lo vas a abrir con más gusto. Mateo. ¿Cómo te llamas? Fernandito. ¿Cómo? Fernandito. ¿Cómo te llamas? Fernandito. Fernandito. Hola, Fernandito. Y Mía está por entrada viendo todo. Vea, también tenemos helado muy saludable. En forma de pepino, maranquitas, las aguitas de los superhéroes. Vean, qué padre el centro de mesa. Paula, ¿tú los hiciste? No. Hice la mitad. Que ya como había hecho varias cosas entre las aguas y las bolsitas de luz y todo. Imprimí esto y nada más lo llevé a un lugar a que me pintaran esto. O sea, está bien fácil porque es el centro. Pero tenías tantos tus nervios. Le pones esto y tenía tantas cosas que ya. Oye, mía, ¿dónde quedó? Ah. Dije, allá está la carrera pero no está mía. Dije, ¿dónde quedó? Para traer reinita. Reinita aquí anda también. ¿Por qué te chiveas? ¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin. Dicen que aquí todos ve nuestros videos. De hecho, ya estaban viendo en la tele y estaban viendo nuestros videos. ¿Por qué se chivean? A ver, Kevin, manda un saludo. Hola. Aquí le quiero mandar un saludo. ¿A la novia? No, a mi prima nada más y a mis amigos de la prepa. Ah, ¿y tu prima ve los videos a tus amigos? ¿Tú bien? La mayoría de mis primos, sí. Ay, qué padre, pues mándales un saludo. Pues, hola y ojalá ustedes también puedan conocer a Carla. Estoy temblana. no, 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 es que salgan. ahora es lo que es. No, 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 se chivean. Dice, espere siete meses para este momento. Ellas ven mis videos. Y te ven tanto bien el video que ya tenían ganas de cargarte. Sí, sí, no, 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 no. Llegaron los Yellos. ¡Ay, vean las Mateo! ¡Vamos luego el regalo! ¡Qué padre, Mateo! Miren, la reina se va echando unos gelotitos. A ver qué tal. ¿Qué más tiene? Nachos. ¿Y qué hay allá? ¿Tostilopos? Vean. Nachos. ¿Tostilopos? No es mi momento. ¡Vean esto qué loco! O sea, de la nada se empezó a mover algo arriba de mí. ¡Dio, qué es esto! Y ese niño ahí por ahí, vean. ¿Qué está pasando? ¡Mateo! ¡Ay, Dios! ¡Se desmayó el cumpleañero! ¡Se desmayó el cumpleañero! ¡A las de tres van a cantar fuerte! ¡Budas! ¡Dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el signo! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, amiguita! ¿Qué dice? ¿Y de usted? ¡Ah, está viendo la yella! La carita portita. ¡Ya no lo sé, vino! ¡Ya está la yella, qué papá! O sea, yo bloqueo y aquí la carita me dura. Está atándola la piñata que José Luis tuvo que partir. ¡Gracias! José Luis, ¿qué tal? ¿Estaba bien, bien seduado? ¡Estaba buenísimo! ¡Ahí logró el psicólogo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Desquita, hace toda tu furia con los piñatas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Dale un abrazo, Pider! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Mateo con Iron Man! ¡Sí! ¡Mateo! ¡Sí! ¡Quién va a tener un regalo de Star Wars! ¡Yay! Se ríe, se ríe. ¿Ya viste las pantuflas de tu yella? Están bien curadas. ¿Tú te las compraste? ¿Cómo que te las mandaste así? ¿Con quién? Son hechas con una doñita. Hechas a mano. ¡Naaa! Están súper bonitas. Es que nunca había visto una pantufla así. Tan exóticas. ¡Mía! ¡Mía! Ay, vi, puro party aquí, iba a decir. ¡Mía, puro party aquí contigo! ¡Mía, puro! ¡Blenca, blenca! ¡Blenca, blenca! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi mamá usó abrazos con doble S. ¿Quién? ¿Mi mamá? ¡Ay, no importa! está pero entradísimo hace ratito dice la emilia y el mío y el mío porque todos son para mí